Somos imparables cuando nos mueve un objetivo. Elegimos el medio que nos lleva hacia la meta. Nuestra mente está encendida. Nadie nos dice qué camino tomar. Disfrutamos la ruta y el paisaje. Nuestro corazón palpita y nos hace mover. Este es nuestro momento. Rodamos en libertad. Nos sentimos cómodos, pero queremos alcanzarlo todo. Vivimos con intensidad cada kilómetro, sin importar cuántos tengamos que recorrer. Dicen que la tenemos fácil, que vamos en automático. El amor y la felicidad son automáticos. Cuando creamos nuestro destino, elegimos en qué llegar a él. Gracias por traernos hasta aquí. Suki Maticas. Suzuki. Suki Maticas. CC por Antarctica Films Argentina